Vivir es como hacer el amor. Y hablo de hacer el amor, no de tener sexo. ¿Cuántos de nosotros conocemos y reconocemos las personas con las que estamos? ¿Cuántos de nosotros agradecemos por todas esas etapas de la vida por las que estamos pasando, que nos dan aprendizajes, que nos dan la oportunidad de vivir, que nos dan la oportunidad de pararnos una y otra vez para volver a empezar? Este 13 de diciembre en Cali y 15 de diciembre en Medellín, estaremos haciéndole el amor a la vida, aprendiendo cómo podemos pasar por esas diferentes etapas, aprendiendo a vivir, haciendo de la vida la más hermosa obra maestra si estamos dispuestos a hacerlo. Recuerden, Cali, 13 de diciembre, Medellín, 15 de diciembre, de 7 a 9 y media a la noche vamos a estar juntos para hacerle el amor a la vida, aprender a vivir y realmente reconocer el para qué estamos aquí. Los quiero mucho. Nos vemos en cada una de estas ciudades.